A un año de haber firmado los papeles de divorcio, Lorenzo Méndez dice sentir un profundo alivio ahora que ya no se encuentra envuelto en polémicas que solo perjudicaban su carrera. Recordemos que el joven cantante se casó con la hija de la diva de la banda en el 2019 y se separaron al cabo de un año de matrimonio, pero al parecer esta experiencia solo la trae de un mal sabor de boca en cuanto al matrimonio. Escúchenlo ustedes mismos. No, 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 yo creo que ya lo de casarme mejor no. Yo si me junto con alguien yo creo que tranquilo y... Sin darle tantas vueltas al asunto, Lorenzo dijo estar seguro que no habrá una próxima vez que llegue al altar con alguna mujer. No, no, no me voy a casar. No más que el anillo como que me da mucha alergia, mucha comezón. Esto a pesar de decir que tiene novia. Tengo una persona ahí muy especial. ¿Se imaginan lo que debe de haber sentido la chica al escucharlo? Pero ya que andaba muy cómodo con las preguntas, la prensa no dudó en cuestionarlo sobre las recientes declaraciones de su ex esposa Chiquis Rivera, donde dijo que sostuvo una relación sentimental con una mujer. No, la hubieran invitado a lo mejor. La hubieran invitado. Es más, hasta pidió que Chiquis lo invite a un trío, pero ¿qué pasó, Lorencito? ¿Dónde quedó la novia? ¿Tú eres celoso porque fuera mujer? No, pues como si tú estuvieras celoso. Recordemos que tras su separación hubo rumores que ambos habrían terminado por intentar hacer tríos. Pero la polémica más sonada que ha perseguido a la propia cantante son las afirmaciones de una de las hijas de Lupillo Rivera, quien aseguró que Chiquis se acostó con su padrastro, Esteban Loaiza y Elena en la misma cama de su madre. De esto se llegó a enterar Jenny Rivera y fue uno de los motivos por el cual tomó distancia de su hija e incluso falleció sin ni maras perezas. Y es que, pese a que Chiquis lo ha negado en reiteradas ocasiones, pocos han sido los familiares que han puesto las manos al fuego por ella desmintiendo este rumor. Y al día de hoy este tema es todo un misterio. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres sobre la hermosa isla donde Shakira se mudaría en Miami. Aquí te lo dejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!